A todos los que quieran más discos, están aquí a mano derecha con el señor Robin, alza la mano Robin para que te viste El criador de la cumbia, sonidera para todos ustedes, ahí tienen los discos totalmente baratitos A 10, Cholucas, Comerito, Traín, Ibasito y también las gorras, están a chamarras a toda la gente Les recordamos que nos visiten en Youtube, esto se está grabando, va a pasar en Youtube Lo van a ver sus familiares allá en Puebla, México Vámonos con más música, se llama Recumpit Música Romántica Zumbale Puebla, Puebla, Puebla ¿Cómo son, a bailar esta noche, sí señor? Puebla de Villar, el Robin de Villar Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Conmigo acá Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Conmigo acá Yo te pido que vuelvas No te vuelvas otra vez Yo necesito verte Y está cerca de ti Yo necesito verte Te pido que vuelvas otra vez Yo necesito verte Y está cerca de ti Conmigo acá Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Y desde la Universidad de México Suena mi corazón Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Conmigo acá Conmigo acá Conmigo acá Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Conmigo acá Yo te pido que vuelvas Yo te pido que vuelvas otra vez Yo necesito verte Yo necesito verte Y está cerca de ti Yo te pido que vuelvas Y está cerca de ti Y está cerca de ti Conmigo acá Suena mi corazón Te doy una canción Te doy una canción Yo te doy una canción Yo te doy una canción Para que vuelvas otra vez Y está cerca de ti Para que vuelvas otra vez Para que vuelvanja Tblock Para que vuelvas otra vez Quiera llevarse un disco de recuerdo De sus amigos del Grupo Maravilla, claro que sí Continuamos adelante, saludando a toda la gente Bonita presente, amigos Roy Star Claro que sí, ¿y dónde está ese grito mexicano? Esa noche hay chicas Esa noche sí hay chicas Caballeros del Chiflío Para toda la banda esta noche Que anda ahí bien alterada, claro que sí Saludando a Jorge A Jorge que anda echando desmadre